Música Me enseña, me enseña, mi niña, mi niña Yo quiero aprender con usted Me enseña, me enseña, mi niña, mi niña Yo quiero aprender con usted Este modo gracioso que tiene a bala Este modo gracioso que tiene a bala La yoyo, la yoyo, la yoyo La yoyo Me enseña, me enseña, mi niña, mi niña Yo quiero aprender con usted Los ojos del mundo van a mirar Y está en el tablero, junto con el entero Balance, balance, dos manos, yoye, yoye, yoye Y al amanecer, acá hay en el bebé ¡Ah! ¡Maiara! ¡Maiara! En el tablero de la gana Ahora todos los días por venir Que no veo las cosas como lo hacen No es posible que un mundo que hace tantas maravillas sea tan malo Que vengo aquí, que lindo es Es un tesoro que descubrí Es muy simple decir Que no hay más que pedir De lo que pensé que hacer Cuándo será Pero yo debo aquí regresar Siento que sí Puedo formar parte de mí ¡Puedo formar parte de mí! ¡Puedo formar parte de mí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!